Comienza tus mañanas con información y opinión. Ana Karina Hernández presenta las personalidades que hoy son noticia. Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más de su paso matutino para el encuentro informativo Veracidad. En el programa informativo de mejor y mayor credibilidad. Veracidad, de lunes a viernes, 7 y 30 de la mañana. Porque así funciona la televisión inteligente. NET Televisión, conecta contigo.